Quiero felicitar a Jim, porque estar aquí y desafiar al monstruo de la culpa, el miedo y la vergüenza en una sociedad que estigmatiza este tema, en contraste con tantos otros con los que se manejan algunos artistas, que es mucho más condenable que el simple y ya no hecho de haber caído en la trampa social de que en un momento determinado, deseando tener un recurso económico, se prestó a cometer un error y que queremos hacerle un llamado a la sociedad de que es necesario que se extienda una oportunidad hacia una persona que está desafiando esa fuerza de la gravedad, de la condena, de la estigmatización social y que dé una oportunidad, que haga una página en blanco porque este es un joven muy talentoso y necesita tener ese sitial dentro de la sociedad porque lo está buscando, se lo merece y tiene un mensaje positivo y es que se puede rectificar, se puede rectificar. Y uno se puede levantar y emerger cual ave fénix hasta lograr los propósitos que uno quiere. No importa lo que tú hayas hecho, yo creo que lo importante es cuando tú rectificas y quieres caminar por la luz, por el camino positivo. Mira, yo no podía salir con ninguna otra canción. Porque todos estamos llenos de errores y de defectos. Y todo el mundo quiere juzgar y señalar. Yo no podía salir con ninguna otra canción que no fuera esta. Yo sea la canción que sea, pero yo necesitaba traer un mensaje propio personal mío y que esta canción dijera algo, no solamente para el que haya tenido un problema como el mío, sino en cualquier situación. Porque todos vivimos que caemos y no le podemos levantar, sea con tu voz, sea con tu trabajo, sea con tus manos, lo que sea. Entonces yo no podía venir con una canción a cantarle cosas bonitas de amor a nadie porque yo no sentía eso. Yo sentía un compromiso grande con mi público. Vamos a escuchar a Jimmy cantar, pero yo sé que la gente quiere este testimonio también. Y aquí también queremos hacer preguntas. Tú vuelves ahora a recuperar tu mercado y quizás mayor mercado el que tuviste. Y esos amigos que te indujeron a eso, cuando tú estés nuevamente en tu apogeo, ¿cómo tú los vas a rechazar? Ellos no son amigos míos. ¿Quién es amigo tuyo así? Buenas respuestas. ¿Qué amigo te va a llevar ahí? Qué bueno. Vamos a darle un aplauso. De este lado también queremos preguntar. Jimmy, días antes de esa situación tuve la oportunidad de entrevistarte, ¿lo recuerdas? Pero hay algo que te quiero preguntar y debe ser motivo de orientación. Para los que están mirando ahora, Jimmy no era consumidor. No. Jimmy fue llevado al trabajo de la mula. Oye, no, 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 a mí se me hace esa pregunta, que si yo consumí. Oye, yo no he consumido nunca droga en mi vida. Qué bueno que lo aclares así, porque yo llevo más de 20 años en este ambiente. Yo diría que como 25 años, porque empecé muy muchachos. Y yo lo he visto todo. Yo he visto todo, inclusive en los años 90, donde se movía la masa en Nueva York en cuanto a eso. En los años 80. Y yo por mi lado, inclusive en mi casa, en un edificio donde yo vivía, se vendía de todo eso. Y yo era un muchacho con un crecimiento familiar, donde yo sabía lo bueno y lo malo. Inclusive, yo tenía terror a eso. Lo cogió en un momento vulnerable, ¿verdad? Terrible. En un momento de debilidad. Una trampa social, por eso le decimos así. Julio. Jimmy, qué bueno que estás aquí. Eres un testimonio para la juventud. Y realmente, ¿te llevó la situación económica y emocional de tener un producto con calidad internacional a cometer ese error? Sí, claro. Porque yo estaba atrapado. Entonces, al yo irme de Santo Domingo y venme a Estados Unidos, oye, yo me fui allá y bajo todavía un contrato donde no se me quería dejar salir. Y yo dije, bueno, o yo sigo hacia adelante, haciendo mis propios recursos, ¿no? Pero tú sabes que es difícil. Tú sabes, tú tienes que tener unos recursos mucho mayores para tú por lo menos hacer, aunque sea una cuarta parte del trabajo. Bien. Ari, mira, a veces las cosas suceden. El tiempo se nos va volando. Muchos piensan que por mal. Pero Dios siempre tiene algo importante para sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. A raíz de esa situación, ¿cuál es el espacio que tú realmente le has dado al Señor? Guau. Buena pregunta, Ari. Porque tú sabes que mientras yo estaba en ese lugar, allí, yo busqué mucho del Señor. Sí. Incluso después que luego salí, yo digo que, como dice la palabra, que tú haces tu iglesia hasta una roca. Y yo, sea en mi apocentro, sea donde quiera que yo esté, hasta en el carro, cuando vengo para acá, oro siempre, y le digo a Dios, Dios, tú tienes el control, póngame las palabras en mi boca a la hora de yo hablar, porque tú sabes que todo el mundo está escuchando. Y uno no quisiera tener que decir algo que incomode o ofenda a alguien. Y yo soy muy reservado. Ustedes que me vienen viendo hace mucho tiempo, yo no soy una persona escandalosa. No me gusta que yo haya visto en vueltas en ningún conflicto. No, nunca, nunca. Nunca, nunca, en los 20 años y pico que yo llevo en música, yo nunca he estado en Chime de ningún índole. Inclusive que cuando, cuando hay programas aquí que sabemos todos cuáles son, que son de Chime y cosas, ellos responden y me tiran y me tiran, y yo qué hago, me quedo callado. Porque la cosa cae por su propio pie, mi gente. La gente que me conoce a mí sabe que yo soy. Uno debe responder con sus hechos, no con palabras. Claro, y yo siempre me he manejado en ese sentido de que a mí no me gusta tener que estar en faranduleo de Chime, porque yo lo que vine a entregar fue un talento y cantar y hacer. Bueno, Jimmy, el tiempo, incluso hay compromisos comerciales que nosotros teníamos aquí. Y realmente esto ha sido muy conmovedor tenerte aquí. Yo creo que sirve de ejemplo en tu testimonio. ¿Puedo decir algo? Sí, rapidito. Sí, claro que sí. Este ejemplo que estamos haciendo aquí, lo estoy dando en todos los medios que he ido. Es muy sensitivo este tema, yo. Pero yo quisiera que de este, de mi historia, yo no tengo que decirle a nadie lo que deben de hacer. Lo que sí yo puedo decirle a toda esa gente, a los jóvenes especialmente, que miren mi historia, yo no tengo que decirles más nada. No hay que decir, yo no tengo que decirles que no hagan esto, que no hagan otro. Miren mi historia y ah, ¿entiendes? No hay que decir más nada. Miren mi historia en darse. Porque mucha gente me dice, dile algo, algo positivo. Yo le puedo decir, ajá, lo positivo que miren mi historia. Y mira donde yo estoy ahora mismo, señores. Por la gracia del Señor. Amén. Bueno, volver a empezar, un fuerte aplauso. Volver a empezar y emerger tan alto, tan alto como llegar al cielo. Amén. Y dejarte tocar de Dios y que tus fibras más sensibles la pueda transmitir a tu público. Muy real, Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Que Dios te bendiga. Vamos a escuchar a Jimmy Bauer, Volver a Empezar. Volver a Empezar. Gran amigo Jimmy Bauer, adelante hermano. Cuánta valentía en ti, adelante. Dios está contigo.